Hola, en esta noche de domingo estamos despidiendo la semana con mucho ritmo, recordando un gran éxito del cuarteto Leo, la avispa loca, para bailar y bailar. Con la alegría, con la alegría, con la alegría. Así, 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 así. ¡Gracias! 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 Eso Otra vuelta La vieja loca, su propia prensa, me pico en la fuente y al ganador La vieja rara, me dio con su estrecha, me pico tan fuerte y al ganador La vieja rara, me dio con su estrecha, me pico tan fuerte y al ganador